Bienvenidos a un nuevo programa Censico informa en esta semana les detallaremos la visita del ministro de vivienda a piura también sobre el convenio entre censico y otras además de la inauguración del campo deportivo en la sede central del censico todo esto y más a continuación el ministro de vivienda construcción y saneamiento carlos bruce visitó la ciudad de piura para supervisar las obras de reconstrucción veamos la nota el ministro de vivienda construcción y saneamiento carlos bruce viajó a piura a supervisar los avances de las obras en el marco de la reconstrucción con cambios que ejecuta el gobierno en las regiones afectadas por el niño costero en esta visita el ministro reveló que las casas deberán estar listas en un máximo de 60 días en un plazo de 30 días se iniciará la construcción del complejo habitacional una sola fuerza en el que se habilitarán las primeras 200 viviendas infinitivas que se ejecutarán en piura anunció el ministro de vivienda construcción y saneamiento carlos bruce tras la suscripción de un convenio con el sector defensa por el cual se encarga el batallón de ingeniería del ejército la construcción de casas para los damnificados hemos encontrado una solución estamos firmando un convenio con el batallón de ingeniería del ejército por el cual el ministerio de vivienda les va a entregar los bonos que son más o menos 60 mil soles por cada vivienda para que en 30 días el ejército empiece a construir las primeras viviendas definitivas en 60 días pueda venir el presidente de la república entregar las primeras llaves de las viviendas definitivas en la visita del ministro se hizo presente sencico junto a todos sus alumnos y técnicos profesionales que apoyan a la reconstrucción desde un inicio trabajadores de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento a nivel nacional fueron capacitados y certificados gracias al convenio entre el sencico y otas veamos de qué se trata gracias al convenio entre sencico y el organismo técnico de la administración de los servicios de saneamiento otas se debe inicio a los cursos de saneamiento que beneficiará a los trabajadores de las empresas prestadoras a nivel nacional los participantes de estos cursos llegaron de diferentes regiones del país para capacitarse con el objetivo de mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado que brindan los ciudadanos dentro de sus ámbitos de acción sencico dictó los cursos de conexiones domiciliarias de agua y desagüe al finalizar el gerente de formación profesional del sencico juan es cajadillo hizo la entrega del certificados a los participantes el sencico y otas seguirán desarrollando estos cursos en la zona norte centro y sur del perú con la finalidad de que los trabajadores de todas las empresas prestadoras sean capacitadas de manera eficiente y así mejorar los servicios que se prestan a la población gracias al convenio interinstitucional entre el sencico y la federación de trabajadores de construcción civil y de actividades afines del perú se realizó la primera jornada de capacitación a los coordinadores nacionales de esta federación sencico realizó la primera jornada de capacitación para los coordinadores nacionales de la federación de trabajadores de construcción civil y de actividades afines del perú fetrac la jornada de capacitación se realizó el pasado 25 de abril de esta manera el sencico se compromete a brindar en su sede lima 25 cursos del programa de certificación ocupacional para 500 agremiados y 50 cursos para mil agremiados en las sedes de piura trujillo chiclayo arequipa y cusco subsidiados al 100 por ciento por la institución la inauguración estuvo a cargo del gerente general del sencico el doctor nicanor boluarte y del secretario general de la fetrac raúl ronca glió lo el sencico inauguró en su sede central de san borja el campo deportivo institucional con el fin de incentivar el deporte en los alumnos con la presencia de las autoridades del sencico el presidente ejecutivo daniel arteada contreras el gerente general nicanor boluarte y el gerente de administración y finanzas ricardo berti se inauguró el campo deportivo del sencico que promoverá el deporte de estudiantes y colaboradores se declara inaugurado este campo deportivo del sencico luego de la inauguración se realizó el partido de exhibición que se dio entre el equipo sencico integrado por alumnos y trabajadores versus el equipo talla baja el gerente general hasta aquí llegó esta edición del sencico informa nos reencontramos la siguiente semana